Buenas tardes, Pablo, y justamente los profesionales del derecho que actualmente buscan la reelección para formar parte de la Corte Suprema de Justicia están entre los más denunciados y tachados por organizaciones de sociedad civil. ¿Cuál es su opinión, Samuel? Conocer toda la información. Buenas tardes. Así es, compañeros, en el estudio, a todas las dientes que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV, me encuentro con el abogado Edwin Molina, representante de la APJ aquí en la zona norte de nuestro país. Porque, abogado, en este momento ya tenemos una lista acorde a las situaciones de las tachas y las denuncias. La mayoría son por parte de la antigua Corte Suprema de Justicia, los representantes que en este momento están buscando la reelección. ¿A qué se debe esta situación y cuáles deberían ser las acciones por parte de la Junta Nominadora? Usted nos indica un poco más. Muy buenas tardes. Bueno, será habitual que este tipo de denuncias, ya que la Corte Suprema ha sido señalada en diferentes ocasiones por distintos temas. Y es la forma en la cual la ciudadanía o las diferentes instancias muestran su inconformidad con la actual Corte y que también dependerá mucho de cómo ha sido el quehacer de las personas que están buscando la reelección. Sin embargo, la denuncia tampoco le garantiza que esto sea así. Será la Junta Nominadora quien deberá determinar la validez o no de esos postulados y qué tanto influye en el proceso de selección o preselección para la lista final que recibe el Congreso Nacional y posteriormente su aprobación. Deberá así la Junta Nominadora tomar cartas en el asunto y determinar hasta dónde son ciertas las denuncias, hasta dónde no, para tener garantía de que este proceso se mantenga como ha venido siendo, un proceso transparente, un proceso abierto y que escucha todas las partes, para tener lo que realmente se requiere, que es una Corte de Justicia independiente, una Corte Suprema de Justicia, eficiente sobre todo, que realmente ejerza la justicia de forma correcta, que venga a dar garantía y confianza en el proceso judicial, que venga a reducir la mora judicial en diferentes salas que ha traído por muchos años, que realmente reestructure todo el andamiaje del sector justicia en Honduras. Hemos observado una gran participación por parte de la sociedad en estas representaciones específicas de sociedad civil. ¿Cree usted que esto le da más valor al proceso de elección, más transparencia? Bueno, el valor y transparencia se lo da en realidad cómo responde lo que es la Junta Nominadora. En definitiva, la sociedad civil tiene ese compromiso permanente de mantener la denuncia, mantener la incidencia en favor, pero también vemos cómo, en este caso, la Junta da la respuesta, cómo los diferentes órganos, los diferentes espacios desarrollan la actividad de lo que es el proceso de selección, y es esa simbiosis, ese equipo que se hace. Y es así como la ciudadanía en general también, no solo la sociedad civil organizada, sino también la ciudadanía en general debe compenetrarse en estos temas, ya que por tantos años se hizo ver como que no era necesario que se involucre a la ciudadanía, pero es necesario que se involucre, porque al final es a la ciudadanía la que se le va a aplicar la justicia. Muchas gracias a la abogada de Vivi Molina con esta importante información y también análisis. Nosotros estaremos muy pendientes también de este proceso de la nueva Corte Suprema de Justicia, que sabemos que ya para el 17 de enero la Junta Nominadora ha prometido tener ya estos candidatos que serán evaluados por parte de los diputados y al mismo tiempo votados para saber quiénes son las personas que brindarán justicia en nuestro país. A esta hora, con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de Impacto. Hoy TV.